¡Suscríbete! ¿Vale? Porque voy a empezar a... Necesito mutantes con niveles algo altos para empezar a crear mutantes que me faltan para completar la tabla de bingos. Así que vamos a darle ahí a ver qué tal. Venga. Oh, de lujo. El ataque triple. Perfecto. Bueno, gracias amigo por tener el ataque triple ahí, te guapo. Bueno, a ver. Bien, 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 bien. Vale, pues Zumbor sube de nivel. Enviamos al compañero. Bondo. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar subir de nuevo. Vamos a ir con Zumbor. Con Maestro Splinter. Y Zumbor, que nos va a hacer falta. Zumbor ya en nivel 10. Hola, Zumbor. Vale, eh, aquí. Perfecto. Y utilizamos otro compañero. Vale. Bueno, como en este caso es débil cantar el astrosurfista, lo utilizamos ahí. Y sin problemas. Bueno, uno menos. Vale. Vale. Eh, bueno. Venga. Vamos a poner de arriba. Ahora. Nos matamos ya. Y ahora vamos todos los ataques a poner de abajo. Vale. Pues ahora. Todo bajo. De lujo. De lujo. De lujo. Vale. A ver, por lo menos. Todo lo que podamos atacar, pues bueno. Bienvenido sea. Vamos a hacer lo mismo. Vale. Con... Maestro... Splinter. ¿Dónde está? Puto Splinter. Hola, Splinter de los huevos. Bueno, aunque muera, no pasa nada. Vale. Y Zombo. Que también quiero subirlo de nivel. Eh, aquí debajo. Vale. Pues nada. Cogemos otro amigo. Y adelante. Venga, a ver qué tal. Bueno, no morimos. Vamos a intentar atacar al de arriba. Que es fuerte con nuestro ataque. Vale. De lujo. Vale. Pues sin problemas. Vale. Pues con Zombo vamos a intentar atacar. A ver qué tal. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno. Ya el maestro Splinter ha subido. Le enviamos la gratificación a mi amigo. Y de nuevo jugamos ahora. Lo mismo. Ahora si son nivel 10 y 10 creo. Splinter ha subido. Hola. Vale. Zombo está tiritando. Así que... Vale. Me hace falta subir a... A... Aquí me hace falta subir. No. Sí, Splinter. Y el mago de las nieves. Creo, ¿no? No, el mago no. Froatman. Creo que me hace falta subirlo también. Venga. Utilizamos a este. Androides, también necesito subirlo Hola Bueno Está bien No pasa nada Bueno, vamos a utilizar Este triple Vale, está bien Sin problemas, ya utilizamos el triple de Vale, a ver qué tal Bien, dos muertos, de lujo Esto y nada es lo mismo, así que muertos ya Vale, pues de lujo Bueno amigos Pues no sé si me dará tiempo a grabar algo más Por lo menos para llegar a A este Yo espero que sí A ver qué tal vamos de tickets 9 de 5 9 de 5 Venga, lo utilizo Lo utilizo ya Aquí Vamos a ver Y vamos a dejarlo ya Donde nos quedemos Vale Vale Vale, pues vamos a subir Quizás Al espectro Que nos hará falta Y Y al necrobot Vale Vale Utilizamos un compi Y adelante Vale Fights Las van a matar creo Me da la impresión de que nos van a matar El necrobot de mierda Como ataque de ayuda Semejante mierda Semejante mierda Para eso no tengas nada Bueno, por lo menos nos hemos quitado ya uno del medio Vale, vale, vale La gente con el tag de ayuda que tiene La pena Bueno, vamos a ver quién es el que está Mejor de vida Y sacamos a ese Vale Perfecto Pues ya, listo Vamos al siguiente De nuevo Vamos a ver Que tenemos por aquí interesante para subir Que nos haga falta para Para Vamos a utilizar Venga Quizás esto lo necesitemos para ahora más adelante Joder, que buen ataque, ¿no? No Bueno, vamos a intentar ir primero por Por ese Pero como no Pues vamos a ir por el de abajo Mejante tag de mierda, tío Tampoco vamos a ser desagradecidos Vale Bueno, a ver qué tal A rezar un poco A ver cómo sale la cosa Me lo matará No me lo matará Moriré como me muera Nada arriba Estoy frito A ver si puedo matar ahora Si espero matar al de arriba No, no voy a poder No, no voy a poder Oh, shit Creo que he muerto Creo que he muerto, tío Creo que he morido Bueno, sí, sí he muerto No habrá dado nada Lo que acabo de hacer Bueno, a ver si tenemos suerte Quizás un poco de suerte Sería perfecto Creo que no va a ayudar mucho al de abajo Sí, 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 sí Hemos ganado de hoy Uf, con los huevecillos aquí así Bueno, perfecto Pues nada Lo dejamos aquí Ya no, joder, ojo Mucho nivel, mucho nivel Bueno, amigo Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? No he podido No me ha dado tiempo A subir más de nivel Pero bueno Nada La siguiente Seguro, seguro, seguro Que vamos a intentar llegar al 100 Y a conseguirlo Bonita arriba Y nada Espero que os esté gustando Que os haya servido Y la próxima Hablaremos más y mejor